Querida, pórtate bien, muestra respeto, nadie le habla a este altan mal No nos agrada quedarnos callados y ver tu insolente dester Te confundiste, no soy yo quien debe cambiar de actitud Quizás no lo viste, pero ser egoísta es mi virtud, desde siempre he sido así, la que manda entre los bis No voy a darte respeto, pues quien puede respetar esto Chale ya la cague verdad Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD Murió ¿Así nada más? Sí Música Música